Buenas, ¿usted es el que vende los celulares a buen precio? Sí, digo sí. ¿O? Quiero comprar uno. ¿Cuál? ¿Cuáles tiene disponibles? Todos. Me refiero a qué modelos tiene. Ah, el iPhone 12, Xiaomi Note 3 y Samsung Galaxy 7. A ver, ¿cómo es el iPhone? ¿Cuál? Pues el único que tiene. Ok, solo debo decirle que tiene un problemita. Muy pequeño. ¿Cuál? Es que cuando el teléfono toma una foto el flash te puede electrocutar. Pero el teléfono está bueno. Ok, supongo que no tomaré fotos con flash. Ah, y tiene otro pequeño problemita. Y es que cuando prendes el teléfono dice Samsung, pero es porque le tienes que actualizar el software. Pero él está bueno. Y lo vendo a buen precio. Ok, juego con eso. Ah, y se me olvidó decirte, pero tiene otro pequeño problemita. ¿Cuál? Es que el táctil no funciona cuando tiene menos de 40%. Pero él está bueno. Ah, y el último problemita que tiene es que cuando lo pones a cargar el teléfono se sobrecalienta y a veces salen chispitas. Pero el teléfono está bueno. Pero vaya, ¿qué teléfono me quieres vender? Al menos manda foto para ver cómo se ve. Oye, irrespetuoso. Encima que te lo estoy vendiendo a buen precio. Me insultas. No, 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 no Gracias.